Música Siempre supo que quería ser modelo. Ni bien egresó del secundario, Pampita 40, armó las valijas y se alejó de la pampa. Aterrizó en Buenos Aires con un objetivo claro, convertirse en una estrella. Sin dudas, lo logró, hoy, Carolina está entaladísima en el mundo del espectáculo. Si bien sigue protagonizando sesiones de fotos, desea crecer como conducora. Sin embargo, suele recordar sus primeros pasos en el universo fasionista con fotos súper retro. En esta oportunidad, la modelo hizo eco de una fotografía que compartió su club de fans. Se la la puede ver luciendo una diminuta bikini roja y un cinturón formado por piezas plateadas que simulan ser monedas. Este accesorio lo usan muchísimo las chicas que bailen árabe. Se llama cinturón de monedas o caderín, y completa muy bien cualquier look. ¡Siempre linda! ¡Siempre linda!